23 minutos, Carla Devoto, directora de Cater. Cater es una organización que llega a las empresas a resolver temas de equipo. Gente que no se lleva bien, líderes que no saben ser líderes, equipo bajoneado, desmotivado, gente con miedo a hablar. Todo esto que es común, que ocurre mucho, bueno, ustedes llegan, Cater llega y lo resuelve, tiene una serie de dinámicas y qué sé yo. Y por eso es Carla Devoto especialista en estos temas de equipo, digamos, ¿no? Como los chismes, los chismes en el trabajo. Carlita, digamos que es muy chismoso el piso o no, aquí el cuarto piso. Los chismes, a ver, bueno, yo no estoy muy atento de los chismes, Carlos, ¿ah? Yo sé, el chisme en realidad tiene cabida cuando uno está dispuesto a escucharlo, ahí comienza el chisme. Es verdad. Oye, me han dicho, no, no me interesa lo que digo. Eso también, ahí me, ay, a mí no me gusta tampoco estar escuchando historias, así que me cuenten, no, no, prefiero cortar o cambiar de tema. Claro. Y ya no, porque si de verdad, es que a veces el chisme puede ser un rumor también, ¿no? Por ahí, o sea, no, no, no me gusta, la verdad, escuchar y me carmeo, o sea, como que me, no sé, me pongo negativa. Me carmeo, pero es rico el chisme, el chisme es rico, seamos honestos, o sea, el chisme es agarras a alguien y lo maleas, ¿no? Mete su veneno. No, Carlita, está muy cerca la Virgen de Guadalupe. No. Está bien, Carlita, todo bien. No, está bien, está bien, es rico el chisme. Nunca te has ganado algún chisme. Sí, me han contado, sí, algunos chismes, pero bueno, no, prefiero no escucharlos de verdad, porque no me gusta, o sea, en realidad no, ¿qué gano después? Bueno, el tema es que el chisme puede ser sabroso para quien lo escucha, pero para el protagonista del chisme puede ser muy doloroso, ¿no? Y podría llegar a, inclusive, a perder el trabajo en algunos casos, me imagino. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Carla, ¿cómo estás? Sí, claro, el chisme, por más que suene gracioso, puede llegar a ser perjudicial en un ambiente laboral. Muy perjudicial, ¿no? Porque, a ver, existe una evaluación que se hace 360, o sea, recibes feedback de tus compañeros de trabajo y esa feedback o esa intervención de ellos o la manera de pensar de ellos puede estar influenciada por este chisme, ¿no? Que al final de cuentas no sabes si es verdad o no es verdad. Claro. A ver, dos maneras, hay dos formas de tratar el chisme en las oficinas o en las empresas. Uno es lo confrontas y viene a ti del chisme y ¿qué haces con...? Oye, me han dicho que... Ya, ¿qué haces ahí? Me han dicho que, no sé, Carlos, me han dicho que tú estás en tal cosa. No sé. No necesariamente contigo, es de repente, como dice Carla, vienen y le cuentan el chisme. Ah, a mí me importa un raro. Ya, bueno, pero Carla puede decirle a la persona que cuenta el chisme, ¿de dónde salió ese chisme? Oye, ¿por qué lo hablas? Confrontada a la persona que lo está diciendo, decirle no lo sigas diciendo, porque lo dices, tienes la seguridad que haya pasado eso, has hablado con la persona involucrada. Ah, no, yo hago todo loco. ¿Puedes hacerte loco? Yo me hago loco, más bien, me falo, cuéntame más, honestamente, pues no sabía, cuéntame más. Pero mira tú que, como más o menos puedo identificar que es un chisme, eso no enturbia mi vínculo con la persona y lo otro es con la persona, con el agraviado, digamos. Y no la defino laboralmente a partir de ahí. Bueno, pero porque hablamos con una persona que, digamos, es inteligente. Pero la gente se lleva, en realidad. Pero la gente se lleva malas ideas de los chismes. La otra, o sea, en ambas tú ganas y pierdes. Si tú confrontas, vas a ganar respeto, vas a ganar no hacerte una historia, vas a ganar en un ambiente laboral más honesto, más limpio, pero vas a perder la chismorrea. O sea, la chismosería la vas a perder. A ver, convengamos que un jefe, un líder, una cabeza de equipo, no puede, o sea, no debería escuchar ni medio chisme. O sea, si viene alguien, un subordinado o eso, o su par y hacerse el gracioso, oye, miren, te cuento que fulano y tal, yo como líder me lo parcharía en una. O sea, digo, no me interesa, aquí no nos manejamos así. Te lo parcharías a él, pero también el líder lo que necesita es ir donde la persona a la cual le están imputando el chiste o al chisme. Y decirle, oye, me han dicho esto, ¿es verdad o es verdad? Me han dicho, por ejemplo, a mí me reviente el hígado. Yo diría, fulano de tal, o sea, si alguien me viene con un chisme de Carla, y yo lo primero que le pregunto es, ¿me lo puedes decir frente a Carla? O sea, o me vas a decir quién te lo es, porque yo se lo voy a decir. Ya, pero estás enfrentando el chisme, pues. Ah, sí, claro, yo hago eso. Ya, tú eres de esas personas que enfrentes el chisme. Si hay gente que quiero, hago eso. Carla, Vane, si hay gente que no quiero, olvida que me cuenten para manejar esa información y luego que se pudre. Incluido en el grupo, ganas toda la chinozadía. Qué linda, pásame el WhatsApp. Pero pierdes valores. Seguro. No, pero como líder de equipo, no, nunca, nunca, o sea, como líder de equipo, por ejemplo. Como líder de equipo necesitas frenar eso. Yo tengo un par de equipos a cargo, y si no permito que a nadie de mi equipo lo involucre en un chisme, no lo permito. O sea, simplemente no lo permito. O sea, si alguien viene y me dice, oye, me han dicho que no, ni me digas. Si me lo vas a decir, dime nombre y apellido, y lo traemos al frente. Si no, no me interesa. ¿Y qué emoción sale con esa persona que te dice el chisme? Ah, mira, qué siento respecto a esa persona. Es sagrado, ¿no? Y eso, ¿en qué influye en tu labor como líder? ¿Cómo lo vas a mirar? Mira dónde puede ir. No, 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 si es alguien, si es un externo. En mi equipo, por lo general, creo que estamos tan cohesionados, que inclusive no permitimos, nos cuidamos entre nosotros. Ok, pero ese externo que llega con ese chisme de tu equipo, o de alguien de mi equipo, o de alguien de tu equipo, a quien yo valoro, es una persona con la cual tú tienes trato de trabajo, o trato de alguna forma, laboral, de... Es del entorno, por decirte algo. Ok, pero igual influencia, ¿no? O sea, ¿qué vas a sentir tú con esa persona? O sea, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué pasa si viene y te dice, y tú dices, este es un... no, este no vale la pena porque me viene con chismes que nada que vea. O sea, mañana viene el gerente de la radio y te dice, ay, ¿qué piensas de este? ¿Con qué ojos lo miras? Bueno, primero, nunca me ha ocurrido, y trabajo 20 largos años en esta organización, sí me vinculo con algunos gerentes, algunos un poco más que otros, pero nunca hemos pasado esa línea. Ni siquiera en el plano más relajado, digamos, del esparcimiento, nunca, a eso me refiero. O sea, nunca se ha hecho una evaluación. Ahora, si se diera, y si se diera, sentiría... es una persona que perdería puntos, me defraudaría, porque yo digo, no puede estar este tipo en esa tontería, o sea, es una tontería. O sea, y ahorita que recuerdo, cuando me han venido con algún chisme de alguien de mi equipo, yo automáticamente he dicho, voy a contárselo a la persona. ¿Me das autorización? ¿Me puedes decir? No, mira, bueno, lo siento, se lo voy a contar, lo voy a contar, porque... y lo voy a contar, y luego nos vamos a sentar. Y me he ido y le he dicho, oye, ayer Pepita, ayer Pepita se me acercó, Jaimito, y mira, la verdad, me dijo esto que no... La verdad, no sé si será exacto o no, pero está... este es un sentir. Me irá y le permitiré... me permitiré escuchar también, ¿no? Ya. Vuelvo a empezarte la pregunta. ¿Qué pasa con tus sentimientos con esa persona? ¿Con quien siembra el chisme? No, pierde puntos, indudablemente. La persona que lleva el chisme, que lo lleva, lo trae, y además lo lleva y lo trae en versión chisme. Porque, ojo, tú lo puedes llevar en versión info, decirte, oye, Juan Pérez me ha dicho esto, mira, tú crees que... a lo mejor te va a servir por esto, por esto y por esto. Ya, pero... Ahí, por eso, cuando esa persona lo lleva, lo trae... Como líder, ¿qué necesitas hacer en ese momento? Confrontarlo. Y confrontarlo, siempre. Exacto. Eso no te quepa la menor duda. Y hacer que esta persona vaya y te diga, oye, ¿lo estás repitiendo o es algo que tú vistes? Claro. Es algo que a ti te pasó, es algo que tiene un fundamento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tiene fundamento, no es chisme. O sea, si es algo que tú viste, es información útil, no chisme. Bueno, pero si te molesta y eres tan capaz de comentarlo con los demás para, digamos, hacer una mala imagen de esta persona con la cual pasó... Es que tiene que ver, tendría que ver con los temas laborales, o sea, temas de forma como, no sé, de... Por eso te digo, vas donde la persona que pasó y le dices, ¿sabes qué? Me molestó esto. No tienes que irlo chismeando, pues, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el chisme es rico, pues la chismosería... O lo tienes como información, repito. Es lo que tú dijiste. Es información útil cuando vas directo a alguien ahí que le sirva. Lo que dice Pedro de Juan habla más de lo que siente Pedro, o piensa Pedro, o es Pedro, que lo que está diciendo de Juan. Siempre y cuando lo que diga, depende de cómo lo diga, inclusive, porque tú puedes decirte, oye, esta persona, mira, te lo voy a decir, está haciendo algo equivocado, aquí, aquí. Yo no me atrevo a decírselo porque, no sé, es mi jefe. Y no tengo ese vínculo, pero tú ve cómo lo gestionas, aquí queda. ¿A quién se lo dirías? A un superior. Ok. No, a alguien de rango inferior, que le importa un pito. No, porque podrías... Bueno, no. Podrías ir donde tu jefe y decírselo también. Para que lo gestione. Exacto. Porque al final... Porque entiendo que esa actitud o esa cosa, no, no. Vas a trabajar en equipo. Claro. Y también se trabaja muchas veces en equipo desde la sombra. No de la sombra. Pero a lo que me refiero es, muchas veces tú tienes una papa caliente ahí que sabes que puede ayudar. O sea, tú puedes evitar que explote y que tú no la puedes gestionar porque no te compete ni siquiera gestionarla. Pero puedes trasladar, digamos, decirle, oye, esta papa está quemando, ve cómo lo gestionas. Y te lo digo porque viene de aquí, de aquí, de aquí. Y si necesitas inclusive que yo esté al frente en un momento y diga de dónde vino, yo lo hago. Yo me paro al frente. Eso es lo que digo. Estás gestionando, estás confrontando. Claro, estás confrontando. No estás simplemente evitando y dejando que el chisme siga corriendo. Quedó claro. Bueno, no somos chismosos en esta radio. 6 y 34. Estamos hablando del chisme en el mundo laboral, en el trabajo. Es real, existe, es malero, perjudica. ¿Y qué hacer? ¿Cómo se gestiona finalmente? Carla Devoto es quien nos lo explica. Ella es directora de Cater. Cater es una organización que justamente se encarga de resolver estos temas en las empresas. Así de simple. Bueno, ¿y cómo se gestiona? O sea, ya yo soy la víctima. Ya llegó a mis oídos que están haciéndome puré. Que me están haciendo puré. Y sobre algo que no es necesariamente real. Es una verdad ya desdibujada, digan. Partió de una verdad, no sé, pero ya se convirtió en cualquier cosa. Y así fuese una verdad sin, digamos, si el chisme empieza por boca de otros sin que tú la conozcas en realidad y la transmites. Correcto. Le metes un poco más de tu historia, etc. Lo vas aderezando. Si es sobre mí quien están hablando, necesito ir y ir a la persona que lo está... Ir a la fuente. Exacto. Del chisme. Así es. O sea, lo primero es... Es que es bien difícil. Claro, mejor ejemplo. Vendría, no sé, viene Evani. Y me dice, o Carlita. Este, y me dice Carlita. No, no escucho nada afuera. Y Carlita me dice, Carlos, están hablando de ti algo terrible. Entonces, así me dirías tú, ¿no? Carlos, están hablando de ti algo terrible. Terrible. ¿Qué es, Carlita? Bueno, dicen, no sé, tal cosa. Dicen que eres un fumón. Pero sí, es verdad. No. Dicen que eres un fumón. No sé. Por decirte algo. Entonces le digo, Carlita, ¿quién te ha dicho? No, Carlos, pero no me vayas a meter. Pero Carla sí me lo diría. Me diría, has dicho, ha sido Juan Pérez. Es que necesita decir quién es. Pero no, necesita decímelo porque si no, ¿para qué me va a lo va a decir? ¿Para qué te lo va a decir? Obvio. Pero me lo... A lo mejor yo pienso que me diría, pero no me... Yo cuidaría no meterle en problema a Carla. Pero entiendo que si Juan Pérez se lo ha dicho, Juan Pérez ha... Se te ha cambiado los ojos horrible cuando ha dicho que trataría de no meterle en problemas. Porque entiendo que... O sea, a ver, el que siembra el chisme se expone a que rompe muchos vínculos. Gracias. Muchas veces no... Me acabo de dar cuenta. O sea, cuando te he dicho, claro, me iría a la fuente pero sin decirle, Carla me ha dicho. Porque entiendo que también rompería ahí un... Pero ¿cómo podrías ir a la fuente sin decirle de quién viene, lo que has escuchado, de dónde lo has escuchado? Claro, porque también yo sería... Iría a la fuente diciéndole, me han chismeado y yo no puedo ir con él. Me han chismeado que tú estás chismeando de mí. Es más, es súper, digamos, es importante lo que Carla haría en este caso. Que decirte lo que ella está escuchando de ti porque lo están hablando a tus espaldas. No, si no, no te quiere. O sea, la persona que te quiere dice, sí, mira, me han dicho esto de ti. Y si necesitas, yo me pongo al frente. O sea, muchas veces lo que... Y es más, quien te quiere, perdóname, a la persona que le está llegando, que le está diciendo el chisme, dice, no digas eso porque se lo voy a decir a Carlos, por decirte, y no le va a gustar. Mejor córtala. O lo desmiente, dice, no, él no es una persona así, o esto no es verdad, de dónde lo ha sacado, enfrenta. También, ¿no? ¿No? Pero... Y corta ahí el chisme, la cadena. Exacto, corta la cadena. Bueno. Puede decírtelo como puede simplemente no decirlo. Hay llamadas telefónicas. Aló, 6 y 43, 2, 12, 5, 3, 5, 3, chismes en el trabajo. Hola. Aló. ¿Cómo te va? ¿Hola? Carlita, creo que no nos escuchan muy bien. Siguiente llamada, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda, Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, bien. Nada, quería... Quiero ser bastante breve. Tengo una opinión y una pregunta. Buenazo. La primera opinión es que estaban hablando ustedes de las limitaciones, ¿no? Que a veces es muy delgado saber cuándo es chisme, cuándo es información. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas y en algunas he trabajado en un cargo aunque parezca difícil, ¿no? Totalmente diferente. Pero en cargo de recursos humanos y de seguridad, normalmente uno casi se encuentra casi obligado de informar todo lo que dicen o se comportan, ¿no? Entonces, yo creo que va más por cómo... o sea, con qué espíritu lo dices o con qué intención, ¿no? Por ahí creo que es mi opinión. Tal vez la especialista, la señorita Carla, me puede orientar más. Y la siguiente pregunta, que es la que yo tengo duda, es... ¿Qué pasa si tu jefe y el jefe de tu jefe trabajan en una misma oficina? Y ellos no nos senten muy bien. Entonces, empiezas a recibir este comentario, pues, este... malos de uno del otro. Y obviamente, pues, tú tratas de tener tu personalidad a ser original, pero sabes muy bien que si no estás con uno, si no estás con otro, puedes tener ahí un percance, ¿no? Un percance más allá. Más allá de que escapa de tus manos, ¿no? Cualquier decisión laboral. Y la tercera, si es que se puede, es cómo afrontar ya cuando este chisme pasó, ¿no? O cuando ya hiciste sentir mal a una persona, tal vez una actividad que nos una, o simplemente hablar las cosas frente a frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, lo primero, la primera consulta que hiciste es si necesitas tener mucho tacto y mucha, digamos, mucha intuición para saber qué es un chisme realmente y con qué intención va. Porque, como dijo Carlos hace un momento, si lo que llega a tus oídos es para dar una información, para que la otra persona mejore, para X cosas, bestial. Si llega con la intención negativa, malo. En tu segunda intervención o pregunta, no necesitas tomar partido, ¿sí? Si trabaja tu jefe y el jefe superior y en ambos no se llevan bien, no necesitas hacer el sándwich. Necesitas ser tú, es lo que tú dijiste, ¿no? Te necesitas tener la personalidad y la fuerza suficiente como para simplemente no meterte en ese juego de quién es mejor. Simplemente deja que ellos hagan su guerra y tú mantente al margen, ¿no? Y la tercera, la verdad es que necesitas tomar las cosas con mayor libertad o más soltar, ¿no? No ponerle tanto peso. No ponerle tanto peso. Muy bien. Bueno, si quieren comentar este tema, lo pueden hacer al Facebook de Kater, me imagino. Kater con K. K-A-T-E-R. Y entiendo que ustedes, en estos temas de gestión en las empresas, de gestión del recurso humano, tienen una certificación. Sí, ya inició la certificación de coaching ejecutivo, justamente es todo lo que son las herramientas para aplicar en el trabajo. Ya inició en marzo, pero tenemos el segundo módulo el 27 y 28 de mayo. Y los que estén interesados en la certificación, que nos escriban también a Kater. Kater, es una certificación internacional respaldada por la IAC. Sí, correcto. Y busquen Kater en el Facebook, con K. Con K. Muy bien, gracias, Carla. No, gracias. Seis de la tarde con 47 minutos. Vámonos al corte y viene mi amigo, el padre. Porque aunque no lo crean, Vane, no escucho nada afuera. Aunque no lo crean, yo tengo amigo sacerdote, un amigo sacerdote y es amigo. No nos vemos tanto como quisiéramos los tiempos, la vida, pero mi definición de amistad es ser humano que está ahí. Te cuelgo el teléfono, me mando un WhatsApp y él sabe también respecto a mí. O sea, estamos ahí, ¿no? Me estás levantando la voz a mí, no a la pista. Y además me encanta, es un hombre muy inteligente, un hombre de fe. Carlita es fanática de él porque como es cura, pero lo casa en su Rolling Stone. Y va a ser una linda conversación. Vamos a hablar sobre el perdón, ¿de acuerdo? Con él, con mi amigo Omar Sánchez, sacerdote, vuelvo. Gracias.